4 entre 8 y multiplica eso por 5 hay 104 años de restos son igual a 65 sinódicos venusicos bien si ese 65 lo multiplica por esto es igual a 0 digo 65 por 0.8 es igual a 5,2 días de diferencia, que significa esto? que si estamos midiendo los ciclos de venus en bloque de 584 días a los 104 años resulta que venus en realidad se está sincronizando con determinado accidente del terreno, estela o lo que tú quieras 5 días antes 5 días antes ok entonces ¿cuántos días? la diferencia va a estar entre el ciclo real de venus y el ciclo teórico o civil de venus ciclo vago también se llama a los 1040 años en 104 años tenemos 5,2 días de diferencia a los 1040 años ¿cuántos días no? 10 52 días de diferencia 52 días es un quinto del tonal povalio, ¿verdad? por lo tanto yo tengo que esperar que pase 5 veces esta cantidad para volver a tener un tonal povalio de diferencia y sincronizar toda esta serie luego esto se sincroniza a los 5200 años así que es un problema de ciclos y sincronización si tienen algo que preguntar o comentar adelante Pamela ¿lo entendiste? en realidad es muy sencillo es muy sencillo lo que pasa es que tiene una cadastasia pensar en estos términos pero si se dan cuenta la matemática del fondo es muy simple de hecho todo lo que quería este sistema lo más lógico es que se repita un tonal un mismo tonal para darle ciclo al pues bien entonces ya sabemos de donde sale este número sale de aquí ahora bien ese no es el único ciclo de Venus Venus tiene otro ciclo que hablamos la semana pasada ¿cuál es? es un ciclo que ahora acaba de pasar y es una cosa muy notable la gente se nos reunimos en la obrera hace unos días para tránsito de Venus sobre el sol el tránsito cada cuánto tiempo ¿cuál es el ciclo del tránsito? el ciclo estándar de tránsito 243 243 años dentro de ese bloque de 243 años puede haber variaciones en el tránsito de Venus pero a los 243 se empatan todas las variaciones de modo que el módulo de tránsito de Venus es de 243 años si además del año sinódico de Venus ponemos a rotar con estos ciclos con estos ciclos el ciclo de tránsitos de Venus que es de 243 años bueno pues 5200 no es múltiplo de 243 ¿cuál es el primer múltiplo de 243? que sea sincrónico con todo lo anterior 26.000 5 veces esta cantidad por lo tanto estos 5 elementos se me sincronizan a los 26.000 años 5 soles ese es el origen de los 5 soles ¿cómo se llama ese ciclo de 26.000 años? ciclo de ¿eh? sí año platónico o año magno le llamaba platón ciclo de precesión precesión de los equinoccios muy bien ¿y de qué se forma? en realidad ¿qué está pasando en el cielo? ¿qué se ve? el cambio del eje el cambio del eje exacto todo eso a la vez efectivamente la tierra recuerden que tiene varios movimientos rotación traslación y un bamboleo sobre un eje que forma con las estrellas ¿ves? y por supuesto ese bamboleo tiene un ciclo de 26.000 años ¿qué pasa? a la vista bueno que tú notas que la bóveda celeste se va corriendo tan lento que la mayor parte de los pueblos antiguos no lo percibieron pero los griegos lo vieron perfectamente y Platón lo miró y dijo la verdad Platón está siguiendo cálculos que hicieron los mesopotámicos antes de él ¿ok? eso es un cálculo mesopotámico los mesopotámicos contaban en vez de sobre 10 contaban sobre 12 por eso dividieron ese módulo en 12 partes a cada parte le dieron 2.160 años total 5.920 años es lo que dura el año Platónico otro pueblo con otra manera de contar fueron más o menos cerca de esa cantidad la verdad es que el ciclo no es ni de 26.000 ni de 5.920 ni de 25.625 simplemente es un ciclo abierto porque es una espiral entonces no tiene un número específico de años es una aproximación va haciendo una espiral la misma galaxia se va moviendo entonces ¿qué pasa? que tú ves que cada 71 años y cacho la misma estrella asciende al centro del cielo al día siguiente siempre te había estado ascendiendo por ejemplo el 1 de enero pero ya a los 72 años ya está ascendiendo el 2 de enero y si sigues multiplicando eso multiplicas esa diferencia 71 años y pico por 3.65 26.000 años cuando le damos pues bien entonces ya sabemos de donde salen los principales ciclos de este calendario y de donde derivan entonces los simbolismos asociados por ejemplo 26.000 no se divide en 6 o en 7 o en 4 ¿cuánto se divide? 5 en 5 por causa de 5.200 así de sencillo que a su vez se divide no se divide en 8 o en 3 ¿qué se divide en 5.200? en 5 por causa de 1040 que a su vez se divide en 20 etc es decir los módulos son perfectamente sincrónicos no pueden simplemente meter un número arbitrario y pretender que después te funcione bien ¿ves? este sistema es congruente si le quitas un ping a una sola rueda chiquita o grande arruina el resto por eso debido a esa congruencia algunos investigadores opinan que en realidad lo primero que se hizo no fue el ciclo pequeño sino el ciclo grande y que ese se fue cortando en pedacitos para modulo entender hay una corriente de investigadores primero se estableció la medida del año magno o año platónico o ciclo en precesión y después eso se descompuso en números y en factores que fueran entendibles para la cultura ¿ven? hay otra teoría que dice que no que realmente los números empezaron por acá y que por casualidad se sincronizaron por el año magno yo la verdad estoy entre las dos me parece que sabían lo del año magno pero que al mismo tiempo ya estaba el 13 y el 20 en la cultura ¿ves? muy bien este pero ocurre una cosa para que todo esto funcione nosotros tenemos que trabajar con un año vago ¿qué quiere decir vago? es un término latín quiere decir vacío ¿bien? cuando oigan hablar de año vago significa que el año está vacío del piquito de la diferencia es un año de 3.65 redonditos y ese año se me va quedando un poquito corto en el primer año en el segundo no me doy cuenta todavía pero ya el cuarto año hay un día entero de diferencia y si se empieza a notar para la vida civil eso nos importa mucho ¿ves? porque tú puedes sembrar hoy o mañana o hasta en la semana que viene y todavía más o menos te da pero para el estudio del cielo eso es fatal ¿ves? tienen una herramienta de medida demasiado gruesa de modo que paralelamente a este sistema los mesoamericanos desarrollaron otro si ustedes se fijan desde desde el primer tonal que vamos a llamarle 1.1 es decir 1 cipatri o un imish en mayo hasta el ciclo grande que es el módulo de ciclos superiores tenemos una serie continua de tonales ahí no ha habido en ningún momento ni un estiramiento ni una duplicación ni una omisión ni una síntesis ni nada es una serie de un tonal detrás del otro ¿bien? primer tonal ¿cómo se llama? el cecipatrio el segundo omejica tercero así el 260 ¿cómo se llama? treceflor y así sucesivamente es decir uno detrás del otro mecánicamente esto se llama serie A por confundir esta serie se crean tremendos problemas en la antropología por ejemplo los mayistas solo conocen la existencia de la serie A de modo que cuando un códice maya te dice pero había bisiestos el mayista dice no se equivoca el sacerdote se equivocó ¿por qué? porque yo nada más tengo metida la serie A y no sé que es serie A es decir no sé que además hay una serie B y a eso vamos de hecho la gracia del calendario estaba en que había dos series de tonales y esas dos series forman ciclo de tanto en tanto pero es un ciclo muy largo ¿bien? a eso vamos fíjense que paralelamente con el hecho de que había años de 365 días redonditos e incluso había años de 360 días llamados tubos por lo tanto años donde no cabe ni un bisiesto ni ningún tipo de ajuste astronómico luego años que no sirven para la astronomía este paralelamente a eso las fuentes son muy claras en decir que había años ajustados es decir años astronómicos eso significa que si yo empiezo la serie A digamos hoy dentro de cuatro años la serie A va a tener un día de diferencia con respecto a la serie B ¿bien? y ese día la diferencia le da origen a otro linaje de mecanismos a otro linaje de ciclos que son ciclos ya de uso civil bueno si puedes proyectar ahora mismo si porque más vale leer lo que dicen los cronistas directamente que citaban los dios me pueden interrumpir en cualquier momento ahora vamos a leer algunas citas fuentes ¿qué cosa es una fuente? ¿qué es una fuente en antropología? que es una fuente una fuente es un documento obviamente pero es un documento que refleja ¿qué cosas? hay dos tipos de documentos antropológicos fuentes e interpretaciones fuentes directas e interpretaciones exacto una fuente es un documento que refleja datos datos directos datos duros no interpretados no resultados de una interpretación por ejemplo si un cronista viene y te dice los mexicas celebraban su día año nuevo tal día puede que tenga razón puede que no eso no es importante se trata de un dato duro ahora si viene un antropólogo y te dice no los mexicas lo hacían tal día sabes que eso es una interpretación porque tú no viviste ahí como digo antropólogo digo cualquiera otra persona cualquiera otra persona de la tradición de la academia de donde sea si no viviste los hechos ya no hay una fuente por lo tanto las fuentes de Mesoamericano son de la época que estaba viva las instituciones siglo XVI ya después del siglo XVI se acabó y lo que piensan son interpretaciones sobre Mesoamericanos las fuentes pueden ser primarias secundarias y terciarias ¿cuáles son las primarias? para Mesoamericanos para Anáhuac los codices bueno pero las primarias son aquellas que aquellas fuentes que que no han recibido influencias españolas anteriores a los españoles prehispánicas ahí si le cabe la palabra como por ejemplo los codices anteriores ¿qué más? las pirámides otras fuentes las estelas los vasos los trazos de las calles todo lo que fue antes de los españoles simplemente no pudo haber tenido influencias de los españoles por lo tanto es fuente primaria fuente secundaria es todo aquello que viniendo de los nativos de los originales de los usuarios de la cultura si puede tener influencia española porque ya había españoles y ya estaban presionando y ya algunos se estaban convirtiendo es una fuente secundaria y una fuente terciaria son los propios españoles que atestiguaron y vinieron testimonio de lo que pasó ¿qué tal? los cronistas son de dos tipos la mitad de ellos son nativos y la otra mitad son españoles Álvaro Estrezochil Álvaro Estrezochil es cronista nativo es una fuente secundaria porque era usuario de la cultura de hecho él pensaba en esos términos que viven en náhuatl claro ya con influencia católica pero es muy fácil extirpar la influencia detectarla separarla para eso existen los métodos bueno este fíjense que ahora yo les voy a leer unas cuantas citas de las fuentes que son bastante son diferentes a lo que se dice por ahí esa es la verdad se dice que el calendario de Anáhuatl no tenía vicios vicios se dice que ese calendario los antropólogos dicen que el calendario de Anáhuatl no tenía ajuste astronómico solo conocen la serie A en la serie A no cabe una duplicación ni cabe un estiramiento por lo tanto los antropólogos sostienen que el calendario de Anáhuatl no tenía ajustes no tenía forma ajuste luego de un calendario se llama calendario exótico es decir si tú fijas un día el sol en un día dado a los 1040 años va a volver a estar ahí porque fue a los 1460 años fue derivando ves es decir a los 4 años se te adelantó un día a los 8 años ya van 2 días y así para que por versículo los 365 tienen que multiplicar 4 por 365 pues bien los compañeros de la tradición por su parte dicen que el calendario sí tenía ajuste astronómico sí estaba sincronizado con los datos y que se hacía estirando el año en 6 horas a fin de año es decir el último tonal en vez de tener 24 horas de las nuestras tenía 30 horas de las nuestras ¿bien? esa hacen una pregunta en torno a las fuentes en el caso de las fuentes directas ¿no existe ya un primer nivel interpretativo?